Amigas, amigos, lo que sigue es para llevarlo siempre presente en la mente y en el corazón. ¿Cuál es la curva más hermosa en el cuerpo de una mujer? La curva más hermosa en el cuerpo de una mujer es la curva que hace su sonrisa. Amigas, amigos, cuando una mujer sonríe, su sonrisa esboza la curva más hermosa de todo el mundo. No hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que ver sonreír a ese ser tan hermosísimo que es la mujer. Como la mujer, amigas, amigos, no hay una creación más hermosa en este mundo. Por eso, a todas, a todas, a todas, a todas las mujeres, este abrazón, tontontontontontontonte. Desde luego, con el debido respeto.